Hey como están y sean bienvenidos a un nuevo directo más en mi canal, mi nombre es Carlos Gameplays Bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo directo Y bueno pues básicamente vamos a comenzar con un increíble juego que básicamente es un juego que la verdad es bastante divertido, bastante increíble Uno de los mejores juegos que ha existido durante toda la historia Y bueno vamos a comenzar con el juego de Tai, el Tasmanian Tiger Y bueno pues básicamente vamos a bajarle un poco a la música Y pues vamos a dar un pequeño resumen de lo que se trata este increíble juego chat ¿Vale? Vamos a bajar un poco la música y ya está ¿Vale? Y bueno comenzamos con Tai, el Tasmanian Tiger ¿Vale? Nos sitúa en Australia en donde como el título lo indica personificamos a un tigre de Tasmania llamado Tai Que vagamente recuerda a sus padres y cree que es el último tigre de Tasmania que queda vivo Pero esto cambia un día en el que por casualidad se encuentra con el viejo Bunjik Nandu Nandu Gilit quien le revela que años atrás los tigres de Tasmania lucharon contra Boscas Un malvado casuario que buscaba obtener los 5 talismanes Y bueno pues básicamente en Boscas es como si fuese un pavo que va a ser el enemigo principal de esta historia chat Y bueno pues vamos a comenzar con esto Y bueno pues básicamente un malvado casuario que buscaba obtener los 5 talismanes Para poder tener el control total Boscas logró obtener los 5 talismanes y se consiguió abrir un portal a un mundo llamado El Sueño Donde envía a todos los tigres de Tasmania incluyendo a los padres de Tai Como un castigo pero antes de cruzar el portal el padre de Tai consigue arrojar su boomerang Impactando a los talismanes para que estos salgan disparados para así cerrar el portal Lamentablemente para cuando eso ocurrió ya había sido muy tarde para todos los tigres de Tasmania Siendo Tai el último de esta especie Para poder recuperar a su familia y amigos Tai deberá encontrar los 5 talismanes Para poder abrir nuevamente el portal para poder conseguir todo esto vale Tai consigue bueno Tai conoce a Julius un científico con una máquina capaz de localizar los talismanes Y a lo cual nos permitirá también transformar los boomerangs o pues básicamente desbloquear los boomerangs De distintos elementos vale y bueno pues básicamente Pero a cambio necesita la energía de los huevos de trono sin albur específicamente Para que esta funcione es por esto que a lo largo del juego muestra nuestra misión Es encontrar los huevos de trono necesarios venciendo a los secuaces de Boscast Quien también está en la búsqueda de los talismanes Con el fin de poder encontrar estos 5 objetos místicos Y poder abrir el portal nuevamente para de una vez salvar a su especie La historia que se nos presenta no es para algo complejo ni mucho menos algo que nos Algo que se haya visto antes pero esto no quiere decir que sea mala Al contrario al ser un trama simple es bastante fácil de seguir Y pues básicamente tiene una increíble jugabilidad Lo que en cierto modo da gusto ya que permite al jugador Estar al tanto con los eventos que están ocurriendo Y permitirle entender con facilidad la trama que se trata de contar Y hacia donde se dirige con esa trasvesía de Ty el Tasmanian Tiger Chicos y bueno pues ahorita con este juego nos encontramos con básicamente con 3 juegos Pero pues básicamente ahorita vamos a comenzar con Ty el Tasmanian Tiger Que es el juego principal y pues básicamente con este juego Vamos a ir viendo detenidamente como se desarrolla esta historia de Ty el Tasmanian Tiger Chat Y bueno pues vamos a cerrar esto Vamos a poner el lobes en modo de honremiento Y pues ya está Y bueno todas las personas que vayan entrando al directo Espero que tengan una increíble tarde Y se les estén pasando súper bien Bienvenidos Y bueno esto ya está tal cual Así que pues ahora si podemos comenzar Vamos a subir un poco la música Para poder tener algo de ambiente Y bueno y pues básicamente a este resumen De lo que básicamente es Ty el Tasmanian Tiger Pues básicamente vamos a encontrar bastantes escenarios A lo cual pues básicamente nos tenemos que teletransportar Directamente a unos portales Que más adelante lo estaremos viendo ¿Vale? Así que ya dentro del juego nos estarían explicando Cómo funciona Qué tenemos que hacer Y todo ello Yo ya lo he jugado básicamente hace bastantes años Pero pues vamos a ver con este juego Ya que este juego es remasterizado para PC Y ha cambiado bastante Tiene increíbles gráficos Una buena calidad Diferente a lo que realmente estaba anteriormente En Xbox Y pues para las personas que se pregunten Este juego se encuentra totalmente disponible Para la GameCube Para Xbox Para Playstation 2 Para Playstation 4 Para Switch Vale se me iba a decir Twitch Pero madre mía ¿Qué estoy diciendo chat? Y bueno pues básicamente Para Switch también está disponible Así que este juego Para las personas Si lo quieren jugar Este juego se encuentra totalmente En la plataforma de Steam No cuesta No cuesta mucho Por lo menos Se gastarán Como unos 90 120 pesos La verdad es que cuesta bastante Bastante barato Así que pues Si ustedes tienen la oportunidad De jugar este increíble juego Se los recomiendo bastante Y bueno chat Vamos a comenzar con esto Así que Bueno Vamos a comenzar Todas las personas Que van entrando al directo Espero que tengan una increíble tarde Y se les estén pasando Super bien Bienvenidos Y bueno Vamos a comenzar Con una nueva aventura Así que Comenzamos A la cuenta de 3 3, 2, 1 Zambores Y comenzamos Unicon Zombie Apocalypse ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Te tengo, te tengo! Bueno, Tai, ahora me toca a mí. ¡Cógeme si puedes! ¡No te muevas, amigo! ¡Conseguiré ayuda! No tengas miedo, Tai. Soy Nandu Gilly, el anciano Bungie. ¿Cómo va eso? Ya es hora de que sepas la verdad. Hace años se libró una gran batalla por el destino de los cinco talismanes mágicos. Mis antepasados los dinosaurios estuvieron aquí antes que vosotros, mamíferos oportunistas. ¡Mamíferos no os merecéis estar en la cúspide de la cadena alimenticia! ¡Ahora! ¡Ahora! A restaurar el orden natural de una vez por todas. ¡Déjalo, jefe Kass! ¡Nunca, nunca, jamás! ¡Nunca, nunca, jamás! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nunca, nunca, jamás! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquellos valientes que retaron al jefe Kass se quedaron atrapados en su sueño. ¿Mamá, papá? ¿Papá? Corre el rumor de que el jefe Kass ha vuelto a buscar los talismanes. Hay que detenerlo a toda costa. De ti depende encontrar los talismanes antes de que él lo haga. De mí depende salvar a mi familia. Oye, Tai. ¿Estás bien? ¡Mauri! Me alegro de verte. No te vas a creer lo que acaba de ocurrirme. Verás, estaba jugando en el bosque cuando, de repente... Y entonces fue cuando apareciste. Uff, parece que te aguarda una aventura. De aquí te espero, amigo. No es que me entusiasmen mucho estas cosas. Preferiría quedarme en casa viendo el fútbol. Te propongo una cosa. Para ti, la aventura. Yo te ayudaré en lo que pueda. Bienvenido a los acantilados del arco iris, amigo. Por cierto, cada vez que veas un signo de estos, significará que ando cerca. He oído que si presionas el botón de acción, puedes hablar conmigo. Tú sabrás qué significa eso. Bueno, vamos directos al grano. Si vas a salir de aventura, necesitarás otro boomerang. Y conozco el lugar perfecto para conseguirlo. Ja, ja, ja. Dirígete a la estación de Bly Bly. Allí nos vemos. Y bueno, chicos. Comenzamos con este increíble juego. Y bueno, pues básicamente, no sé si ustedes ya han jugado este juego. Pero pues básicamente han cambiado los gráficos. Y la verdad, eso es alucinante. Me encanta que los juegos que han sido... ¿Cómo se pueden decir? O sea, bastantes jugados. Que han sido bastantes populares. No sé cómo se pueda decir esto. Pero pues básicamente que han tenido un gran éxito. Pues me encanta que saquen los juegos remasterizados. Con increíbles juegos. Bueno, con diferentes... Con diferente calidad. Con buenos gráficos. Y bueno, pues básicamente el juego original. Pues básicamente no tenía la sombra como estarán viendo. Y cada vez que caminábamos. Pues básicamente las huellas de nuestro parce. De nuestro personaje. No se... No se marcaban. ¿Vale? Y pues la verdad es que todo esto... Yo ya lo estuve viendo un poco más a fondo. Y pues básicamente todo esto lo han mejorado bastante. Tanto como el sonido. Tanto como el ambiente. Y pues aparte los gráficos. ¿Vale? Y bueno, pues básicamente ahorita por lo que tenemos entendido. Tenemos que ir directamente hacia esta zona de aquí. Eh... Vale. Ahí dice Bibli Station. No se que significa Bibli. Pero quien sabe. Madre mía chat. Y bueno. Pues antes de comenzar con esto. Eh... Vamos directamente a la parte de abajo. Donde... Ah... Si es cierto. Si es cierto. No recordaba que básicamente este... Todavía no teníamos el boomerang. Y pues... No podemos planear para nada. La verdad es que es un increíble juego. Y pues en este juego pues tenemos que conseguir los 5 talismanes. Para poder crear un portal. Y así traer a nuestra familia. A nuestra familia. Ya que estos han sido transportados por culpa del... De Boscas. El pavo real o... Bueno. Es como un pavo pelón. No se como se les diga. Pero bueno. Eh... Pues mas o menos así chat. Y... Bueno. A ver. ¿Eso como se le llama? Ay... Eres un tipo genial. Has encontrado una escala del arco iris genial. Cuando encuentres suficientes. Llévaselas al anciano Bungie para los acantilados del arco iris. ¿Y eso para qué sirve? No recuerdo muy bien. Pero ahí por lo que estoy viendo tenemos otro. Así que vamos a ver. A ver si podemos subir. Perfecto. Pero es que somos buenísimos. Madre mía. Y bueno. Aquí por el momento tenemos ya básicamente todo. Y van... Vale. A ver. Eh... Si no... Bueno. Si recuerdo bien. Creo que aquí había algo. Ah. Vale. Aquí teníamos una vida. Y ahí tenemos otro arco iris. Perfecto. Lo conseguimos. Y ya está. La verdad es que es un juego. Ah. Vale. Aquí está otro. Perfecto. Avance. Consigue todas las escalas arco iris. Cuatro. Veinticinco. Y bueno. Pues vamos a ver a ver qué nos depara el destino. Y pues vamos a ver si conseguimos todos los talismanes. Y ver cuánto podemos avanzar en este juego de Tai. El Talismanian Tigreal. Vale. Y la verdad es que es un juego bastante extenso. La verdad es que es... Yo siento que este juego si lo juegas al 100% te lo vienes acabando como en 5 horas. No lo sé. Pero... Bueno. A lo mejor puede hacer que te avientes como unas 10 horas jugando este juego. Pero... O sea. Consiguiendo todo. ¿No? La verdad es que... Ah. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Con este se mueve. Perfecto. Y... No. Es que si me voy hacia arriba me voy a quemar. Sí. Ah. Pero bueno. Ha valido la pena. Lo hemos conseguido. Perfecto. Y bueno. También hay que tener en cuenta que básicamente hay como recuadros de fotografías invisibles. Y para ello. Para poder encontrarlos todos. Tenemos que ver detenidamente cada cierta zona para ver si podemos conseguir algún cuadro. Me imagino que se encuentran estos cuadros en cada portal. En cada misión que nosotros vamos yendo. Bueno. Vamos a ponerlo así. En cada dimisión que nosotros vamos nos vamos a encontrar con este tipo de cuadros invisibles. Pero pues básicamente es bastante tedioso. Bastante difícil. Y pues hay un boomerang donde pues básicamente te sirve como un receptor para encontrar estos cuadros. Ahorita por el momento no lo tenemos. Pero tenemos que avanzar junto con la historia para poder conseguir ese boomerang. Así que vamos con Julius. ¿Cómo te va Julius? Bueno si puedo reconducir estos cables hacia... ¿Que cómo estás? ¿Estás sordo o qué? Dios mío de mi vida. No te había visto. Madre mía. Estaba haciendo algunos ajustes de última hora. Bueno, bueno, bueno. Tú debes de ser Tai. Buenos días. A ver viejo loco. ¿Para qué sirve este cachivache? Hmm. Pues este aparato es la clave para encontrar los talismanes. Y os preguntaréis que cómo. Pues muy sencillo. Utiliza un microalimentador oscilatorio para rastrear restos de señales de energía que encajen con la matriz de potencia única de los talismanes. Es como una nariz grande que los huele. Ah. Así lo entienden mucho mejor, madre mía. Y los huevos de trueno son la clave para alimentar la máquina. ¿Huevos de trueno? Pero si son tan raros de encontrar como los dientes de las gallinas. ¿No podrías utilizar pilas y ya está? Sí, claro. Si fuese tan sencillo. Mira, esta máquina no solo encuentra los talismanes. También los teletransporta hasta aquí. No me digas. Sí, esto solo puede hacerse con una gran cantidad de energía. Pero, ¿cómo va a encontrar Tai todos esos huevos de trueno? Ya, yo también me lo pregunto. Una pregunta razonable. He creado estos portales para llevar a Tai a zonas repletas de ellos. Y por supuesto no van a estar ahí esparcidos para que los coja. Ya sabía yo que... Muchos de ellos ya habrán sido encontrados. El truco consiste en convencer a los lugareños para que se marchen con sus preciadas posesiones. Pero me temo que no te puedo ayudar en eso. Si tienes tantos recursos como dicen Tai, no te costará pensar en la forma de hacerlo. Bueno Tai, pues no tiene sentido seguir haciendo el tonto. Debemos conseguirte un segundo boomerang. Te veré en el vilabón. Y bueno, aquí por lo que me estoy dando cuenta es que básicamente no me mola mucho el idioma de español España. La verdad es que... Es que pues básicamente en el idioma original que básicamente es en inglés. Pues la verdad es que suena muchísimo mejor. Le meten como que más entusiasmo que ahorita en español. ¿Vale? Pero la verdad es que se les agradece porque... Este juego yo lo había jugado anteriormente en inglés. Sus títulos en español. Pero pues tener el juego totalmente en español la verdad se agradece bastante. Se la han currado muchísimo. Aunque pues la voz... Me fuera gustado como si le hubiesen metido como que un poco más de entusiasmo. Como si estuvieran dentro del juego. Así que la verdad algo así sería bastante increíble chat. Pero bueno, la verdad es que pues con lo que han hecho de convertir este... Bueno, de estar doblado al español este juego. La verdad se les agradece bastante. Más aparte los gráficos que la verdad es... Es increíble. Y bueno, pues vámonos primero. Y dice... 2, 2, 2. Pulsa I para entrar. Así que vamos. Este vilamón tiene de todo. Árboles de caucho, walavíes e incluso un koala. Hay muchas cosas que hacer. Así que andando. Chale. Qué tremendo golpe nos dimos chat. Vale, que ahora tiene reflejos. Increíble. Buenísimo. De nuevo nuestro boomerang. Perfecto. Escucha amigo. He solucionado tu problema. He encontrado un segundo boomerang para ti. ¡Genial! ¿Dónde está? La pues está en la... Y la de los pajarracos la verdad es que... Molan muchísimo. Ah, vale. Entonces, ¿dónde? Está en la cumbre del pico del cuello florido. ¡Ja, ja! Estupendo. Bueno, no te preocupes. No tienes más que saltar, correr y abrirte paso hasta allí. Evitando a los esbirros del jefe cas. Mira amigo. La vida no es fácil. Lo sé. La vida no es fácil, amigo. Pero bueno. Y bueno, pues básicamente tenemos... Este... Para las personas que se pregunten estos soles que estarán viendo en este momento. Pues básicamente tenemos que conseguir un total de 300... De 300 soles. Para poder, vale. Como aquí lo muestra. Este... Tenemos que juntar 300 soles para que nos den un talismán de los cuales necesitemos. Así que tenemos que hacer una prueba de reloj. Eh... Que básicamente es una... Es una carrera a contrarreloj. Y así nos darían un talismán. Tenemos que conseguir 10 talismán de oro. No sé cómo se conoce como eso, ¿vale? Pero... A ver, a ver. ¿Dónde está? Eh... Creo que son talismanes de oro o huevos de oro. No recuerdo bien. Pero pues básicamente tenemos que conseguir esto. Hay 7 recuadros en esta misión. Y tenemos que... Este... Con... Este... ¿Cómo se puede decir, chat? Eh... Si ven a los ratones que están en la parte de abajo. Son 5 en total. Así que tenemos que liberarlos. Y nos darían otro... Este... Otro talismán. Y pues donde... Y como estarán viendo. A ver. Voy a utilizar el teclado para que ustedes vayan viendo esto, chat. A ver, a ver. Vale. Voy a usar el teclado. Y bueno. Eso de aquí. Pues básicamente... Pues... Básicamente son las misiones. Reúne 300 ópalos. Que son los 300 soles. Consigue 5 bilbis. Que son estos de aquí. Contrarreloj. Es la prueba. Por el hueco. Eh... Eso sí, no sé qué es. Boom... Eh... Boomer. A los... A lagartos. No sé. Salta rocas. Super ñan. Y baja las plataformas. Pues... Y bueno. La verdad es que... Pues... Me imagino que caja una de estas es una misión, ¿no? Tengo mucho que no lo he jugado. Así que pues vamos a ver con esto, chat. Así que vamos a recoger estos soles rápidamente. Y para seguir avanzando vamos a ver que no tenemos... Que no nos suelte ninguno. Y ya está. Vale. Me caigo. Malísimo. Una segunda oportunidad. A ver. A ver, a ver. Sube. Perfecto. ¡Tengo uno! Sí, sí, sí. Uno menos. Solo quedan 71. ¡Qué entusiasmo el detalle! ¡Así que a moverse! ¡Increíble! ¡Ah! 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 ¡Ah!